Me voy a hacer un bolero de Antonio Machín Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor Y en mi pecho ha cimido la desesperación Espérame en el cielo, cariñito adorado Que si Dios te ha llevado, fiel te juro soy yo Si no fuese pecado, cegaría mi vida Y así estar a tu lado, junto a tu corazón Espérame en el cielo, rogando por mi adiós Para que pronto estemos juntos allí los dos